Hola, queremos invitar a todos nuestros amigos, vecinos de nuestra comuna y de toda nuestra región a la presentación que vamos a tener el día 9 de febrero en el Carnaval de San Vicente. Los esperamos a las 9 de la noche, comienza nuestra presentación. Así que... ¡Dale Carabueja! Carnaval de verano, San Vicente 2023. Invita la ilustre Municipalidad de San Vicente.